¡De mi vida! Entendemos muy bien y la cosa... ¿Cuál cosa? ¿De qué cosas estás hablando? ¿Cuál cosa, Victorino? ¿Cuál cosa? Bueno, sí, pero si no me dejan terminar lo que les iba a decir. Les iba a decir que la cosa pinta muy bien. Mejor dicho, nos entendemos a la perfección. Ronald es súper lindo. Me encanta. Pero es amanerado, mi amor. Amanerado es un zancudo. Esta es la más loca que he conocido jamás. Ah, muy bien. Muy bien. Está visto que ustedes no van a respetar ni mis decisiones, ni mis gustos, ni mis ideas, ni mis pensamientos, ni nada. Como yo sí tuve que respetarles a ustedes que me escondieran todo lo que me escondían. Pero tranquilos. Tranquilos. Tal vez yo me vaya con Ron a la cine esta noche y vuelva mañana, pasado mañana. Chao, tía. Chao, mamá. Victorino. ¡Victorino! Ni siquiera me dejó decirle que Julián regresaba mañana. ¿Cómo? Ah, ¿entonces Julián llega y tú lo primero que le vas a decir es conocimos al novio de tu hijo? ¿Eres tonta? ¿Viste un fantasma o qué? Me imagino que te encontraste con uno de los mil quinientos generales de los que te ha hablado mi papá y que llevan más de doscientos años de muertos. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo se te ocurrió no ser general, Victorino? No es gracioso, Julieta. Ay, perdón. En vez de hablar tonterías, ¿por qué no mejor te pones a pensar en tu ocurrencia de ser modelito? Y en el daño que le vas a causar a mi papá cuando se entere. También es el del plástico. Y también es el del plástico. También es la del plástico. Teníamos un buen plástico. Pero eso sí, mañana te espero muy puntuales, o llegaron tarde Sí ¿Ok? Listo, bien, chao 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 Hola Hola ¿Puedo ayudarte en algo? No, en nada Tranquila, yo estaba buscando este sitio, pero después de haber salido esas niñas, yo no tengo nada que hacer aquí Muchas gracias Y espera ¿Estabas buscando mi academia de modelajes? Sí, señora No, no, no me digas señora Yesenia ¿Y tu nombre es, muñeca? Julieta Julieta Manjerrez Pues Julieta, déjame decirte que tienes uno de los rostros más espectaculares que he visto en mi vida Eres una mujer muy bella Muchas gracias Mira, si quieres podemos pasar y te muestro las instalaciones ¿Qué te parece? Hola mi marina hermosa ¿Cómo vas? No te parece que es uno de los rostros más espectaculares que has visto en toda tu vida Sí, sí Toda una top Mucho gusto, Mauricio Castro Julieta Julieta Manjerrez Y con ustedes, la top model, la única, bella e inteligente Julieta Manjerrez Tengo que madrugar, Julieta Déjame dormir Sobre todo inteligente El sol pasa por tu casa Se calienta y sonríe a la vez Caliente, calienta Tú te levantas Y me enloquece toda tu piel ¡Victorino!